Bueno, el stand-up paddle, vamos a ver si es una tabla, es muy flotona, muy ancha, muy larga. Lo que sugiere es que es muy estable. Ella tiene atrás una quilla bien grande, que lo que hace es no dejarte irte para el costado y poder ir remar hacia la dirección que vos querés. A la parte de adelante se llama la punta y a la parte de atrás se llama la cola. Este es el leash, que va agarrado a ese anillo y sirve por si te caes, lo tenés agarrado al pie y nunca estás en peligro. Estás atada a esta flotabilidad. ¿Qué me habías dicho del medio? El medio se llama el alma de la tabla. Y lo que yo tengo que hacer es poner mi peso igualmente de los dos lados del alma. Si yo estoy de un lado, se me va a ir para un lado, y si me voy para el otro, se me va a ir para este lado. Genial. Si yo además voy arrodillado muy adelante o arrodillado muy atrás, tampoco camina. Cuando estoy muy atrás la tabla queda levantada y como que no avanza. Si estoy muy adelante, se va hundiendo la punta y se te clava de punta. Sí. O sea, siempre en el medio. En el medio, con respecto a este eje, y en el medio con respecto a la punta y a la cola. Sí. Pero vas a empezar arrodillado. Arrodillado, ok. Vas a empezar arrodillado así, con este remo que tiene una manita que es diferente a los remos normales. Va agarrado de arriba. Y ahí remo, bien de adelante hasta bien de atrás. Ya. Dos. Y ahí cambio de mano. Pum. Uno. Dos. Para tratar de mantener un pulso derecho. Por eso tenemos las bollas. Para que vos puedas tratar de desafiarte y decir, voy a la roja. De ahí a la amarilla. Voy la vuelta a la roja. Voy a la verde. Y me quedo un poco por ahí, dominando mi embarcación. Termino en Tocatamaran, me parece. Vamos tirando los barcos ahí, si quieren. Y ya vos... Dale. Y se van yendo ustedes dos, y yo con B lo saco el toque. Y para pararme, entonces yo ahí, me concentro en un punto adelante, hago equilibrio ahí. Apoyo mis puños, ¿ves? Sí. Y los remos. Pero sigo agarrando el remo, no lo dejo. Y ahí me paro y me lo agarro. Y ahí pego el chanchito de este. ¿Ves? Y ahí me quedo medio agachadita. La espalda la levanto, pero no las piernas así, ¡clap! Y las dejo así, rectas, no. Leccionado, y ahí uno, dos. Cambio de mano. Uno, dos. Para frenar, freno de este lado, la tabla se... A la izquierda. Y necesito para la derecha... Y si no puedo volver, ¿qué hago? Vos que vas a estar en el barco. Y vos vas a tener que frenar. Cuando llegues a la roca, vas a tener que frenar. Y empezar a ver si, frenando de este lado, la tabla se empieza a ir para un lado. Y lo ayudás para el otro para volver, ¿síste? Sí. Y ahí si no podés, te arrodillás. Te mirás al agua, la aspirás para donde vas. Te volvés a subir, te arrodillás, empiezas a darle. Siempre más o menos por ahí. Nosotros recomendamos que por ahí, ¿viste que hay un banco de arena en la roca? Sí. Ese es el mejor lugar, porque si te caes, tampoco estás hondo y podés pararte, dar la vuelta y conocerte un barco. Ok. ¿Vale? Bueno. Eso es el básico del stand-up. Ahora que te diviertas. Gracias. Te voy a estar... La primera vez que hice fue para mi cumple en el Chao Chao. Hace dos años.